Con una inversión superior a los 19 millones de pesos, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas ejecuta tres importantes obras de saneamiento de aguas residuales en Quiroga y Sinsunzan, lo que redundará en una mejor vida de los habitantes de la región lacustre y en un desarrollo sustentable. El titular de la SEAC, Germán Tena Fernández, constató que la planta de tratamiento de aguas residuales que se construye en la cabecera municipal de Quiroga, registra un avance del 56%, en tanto que la de San Andrés Ciróndaro recién arrancó y en la comunidad de Iguetsu del municipio de Sinsunzan se ejecuta el sistema de alcantarillado sanitario, el cual ya tiene un avance del 45% en su primera etapa.